Muchas gracias, Esther Mamani, por ese amplio informe. Claro, el tema está que no es un hecho aislado, que se está repitiendo y que hay una recurrencia en el país que nos invita a la reflexión, invita a la reflexión también a Naciones Unidas. Mauricio Ramírez, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Ramón. Un placer estar en su programa. Es un hecho recurrente, es un hecho que se repite desafortunadamente y sobre el que hay que tomar acciones inmediatas, mucho más allá de la demagogia, de toda esa serie de cosas que se suelen decir y que quedan muy bien en el discurso, pero que a la práctica tú no las ves. Sí, efectivamente. El fenómeno de las diferentes violencias contra la mujer es de alta preocupación. Es un fenómeno mundial y es un fenómeno que, a propósito, en América Latina es más recurrente. Y dentro de América Latina, obviamente Bolivia está dentro de los primeros países que presentan cifras preocupantes relacionadas con el feminicidio, relacionadas con la violencia, la violencia sexual, la trata, el tráfico. Hay realmente cifras que son preocupantes, razón por la cual desde el Sistema de Naciones Unidas hemos hecho un llamado a la sociedad en su conjunto, pero también particularmente al gobierno para que considere el llamado, digamos, de alerta nacional con respecto a la violencia contra la mujer y particularmente contra el feminicidio que viene incrementándose año tras año. Señor Romírez, me ha hablado usted de cifras, nos ha hablado de cifras, las podemos conocer. Yo ya las sé, pero prefiero que las diga usted porque resulta absolutamente devastador el panorama. Sí, hay cifras preocupantes, por ejemplo, y son cifras realmente que son cifras oficiales, son recabadas por parte del INE y a través de una encuesta de prevalencia de violencia. Hemos visto, por ejemplo, resultados como que el 70% de las mujeres han sufrido violencia a lo largo de su vida. 50% de estas personas, digamos, han sufrido alguna violencia en su niñez, particularmente entre edades entre 15 y 29 años, por ejemplo, el 80% de las mujeres, el 83% de las mujeres han sufrido violencia durante su niñez. El 78% de estas personas, además, han sufrido violencia por parte de sus parejas. Es decir, es un fenómeno social, cultural, que hace que definitivamente se presente un llamado a una alerta nacional. Esto resulta finalmente en una de las peores violencias, obviamente, que es el feminicidio. Porque hay tipificadas 16 tipos de violencia en la ley 348, que busca, obviamente, proteger a la mujer contra la violencia. Pero hay una serie de violencias, primero, las violencias mucho más, digamos, conocidas, recurrentes, como las agresiones físicas, psicológicas, las violaciones, el acoso sexual, la trata, la discriminación, la explotación sexual y, finalmente, obviamente, el feminicidio. Pero hay una serie de violencias que son un poco más invisibles, que son más, digamos, desapercibidas. Como, por ejemplo, la división sexual del trabajo, la brecha salarial, el acoso laboral, la violencia política, la violencia obstétrica, la violencia simbólica. Son violencias que, si bien se presentan continuamente, diariamente, no son suficientemente visibilizadas. Claro, porque el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres se ha concentrado en el feminicidio, que es lo que más impacta. Exacto. La muerte de una mujer en manos de su pareja o de un hombre impacta muchísimo más. Pero estas otras violencias están presentes. Un dato que a mí me parece alarmante. En la última semana en Bolivia, son datos de ustedes, ¿eh? Ocho mujeres han sido asesinadas en la última semana. Y en lo que va del año, se han registrado cerca de 100 feminicidios registrados, constatados, ante la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Esto es, no sé en qué estándar nos situamos en el ranking, en ese ranking malévolo de intolerancia en América Latina. Pero debemos estar entre los más altos, entre los primeros puestos. Sí, de hecho, Bolivia está, digamos, con respecto a la tasa por cada 100.000 mujeres, Bolivia está en el sexto lugar en América Latina. ¿Quién es el primero? El primero es Honduras. ¿Honduras? Sí, vaya. Está Honduras, está también Guatemala, está Perú. Hay varios países por delante. Está Brasil, que son realmente cifras alarmantes. En cuanto al número, digamos, absolutos, también es uno de los más altos en la región. Y Bolivia durante los últimos, digamos, cuatro años ha estado más o menos en esos promedios. 110, 114, 93, 104. Y es probable que este año terminemos con una cifra alrededor de los 100 o quizás un poquito más. Y son cifras, como mencionaba, en el contexto de América Latina y a nivel mundial, puesto que América Latina finalmente es la región más violenta en cuanto, digamos, violencia contra la mujer a nivel mundial. Y es curioso todo esto, porque como nunca antes en la historia reciente de Bolivia hemos visto, vemos campañas que dicen ni con un pétalo de una rosa, ni... Es decir, que están muy bien en el discurso. Pero, claro, esto no se traduce, no se transpola hacia una toma de conciencia generalizada en la sociedad boliviana que todavía es muy patriarcal y machista en relación a los derechos de la mujer, ¿verdad? Es decir, sería como que esas palabras se las lleva el viento. Efectivamente. Sí, uno de nuestros llamados particularmente es que la ley 348 por sí sola no resuelve los problemas. Es importante la ley, es muy importante y es, digamos, uno de los aspectos que reconocemos desde Naciones Unidas de avances importantes en el país. Pero la ley solita no resuelve los problemas. Obviamente se requiere un sistema de justicia pronto, un sistema de justicia eficiente, transparente, para resolver los problemas que no queden en la impunidad. Como ocurre en el 50% de los casos en Bolivia. ¿50% de los casos queden en la impunidad? Efectivamente. Y es precisamente porque no hay, digamos, una adecuada capacidad de parte del sistema de justicia para resolver los casos. Ese, sin lugar a dudas, es un aspecto que nos preocupa. Y es por eso que la misma ley, y respondiendo un poco a su pregunta, Ramón, la misma ley prevé la declaratoria de alerta. Y esto implica entonces que las instancias del Estado puedan tomar acciones concretas, llevar a cabo campañas masivas, acelerar acciones concretas, presupuestos, intervenciones en el sector de la educación, de la salud, de la justicia, que puedan mitigar y responder, obviamente, a este fenómeno tan inexplicable que es la violencia contra la mujer. Más allá, obviamente, del feminicidio, sino todo este otro tipo de violencias que pareciera que no se genera la suficiente conciencia para transformarlas. Es como que continúa siendo lo mismo, nadie asume, nadie toma conciencia y sigue pasando exactamente lo mismo. Dígale, estructura, círculo vicioso, esto tiene que terminar algún día. Y si no se termina por la vía, digamos, de la conciliación y del diálogo, no veo otra alternativa. Cambiar las estructuras mentales de muchos hombres, de muchos cobardes e intolerantes, es muy difícil. Sí, hay una cultura patriarcal que definitivamente hay que transformar. Hay una cultura también y hay unas concepciones que vienen desde la familia, que vienen desde la formación en sus hogares. Una educación netamente machista, también discriminadora, violenta contra las niñas y niños, que definitivamente hacen que este fenómeno sea cíclico, sea intergeneracional, se repita continuamente y nunca llegue a tener una solución. Por eso es importante que desde los hogares, desde el nivel doméstico, se empiece a tomar conciencia y a transformar esta realidad. No se educa con violencia y eso hace que se replique la violencia en las edades posteriores. Señor Ramírez, muchísimas gracias. Mauricio Ramírez, coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, un placer y muchas gracias. Gracias Ramón, un gran placer. Volvemos enseguida a nuestra valla. Gracias.